Hoy en el taller de Schumann se realiza un evento muy importante, un taller con dos cantantes de trayectoria y Daniela quería que nos cuentes de qué se trataba. Bueno, buenas tardes, bienvenidos como siempre. Bueno, acá ya estamos a pocos minutos de comenzar el taller, cantando por cielos americanos. Y bueno, y aquí las protagonistas, Sandra Farina, Paulina Salazar, quienes, bueno, van a ser las protagonistas de toda esta jornada maravillosa que vamos a vivir en este espacio. Paulina, quería que me cuentes en el día de hoy qué canciones van a tocar, qué ritmos, qué estilos musicales. Bueno, hola, qué tal a todos. Bueno, nosotros vamos a hacer canciones de América, de distintos lugares, todas canciones anónimas, algunas de autor, pero la mayoría anónimas. Y justo con Sandra veíamos hoy cuando viajábamos que nuestro repertorio tiene muchas canciones de agua, así que con distintos ritmos, bases rítmicas, pero donde la temática del agua es como un hilo conductor, ¿no? Como un río, como un viaje. Como un viaje, sí. ¿Algunas que hayan compuesto, alguna de ustedes, van a cantar en el día de hoy? No, en general nosotras, en proyectos personales, Paulina está componiendo y haciendo sus cosas, pero nosotros venimos haciendo un trabajo de música de recopiladores argentinos y latinoamericanos, que son cantos anónimos, que pasan de voz en voz, y que van atravesando los tiempos y llegan hoy a nosotros, después de mucho trabajo de los recopiladores que fueron viajando y recopilando estos cantos, que tienen muchas veces funciones de trabajo, de acompañar tareas en el hacer de la vida. Y hacemos algunas canciones de autor, que son autores emblemáticos de Argentina o de América, de Chile, de Vierta Parra, que como un emblema, o acá de Cuchile y Zamón, o sea, algunos hitos de autor. Y después es un recorrido por el canto popular de América. Y además de hablar de la naturaleza y del agua, ¿hay otros temas que se tocan en esas canciones? Sí, de amor, ¿no? Mucho de amor. Mucho de amor. Y desamor. Sí. Sí. ¿Y qué más temas? No lo pensamos, Paulina, pero mucho es de los avatales de la naturaleza, ¿no? Como son cantos ligados al trabajo o al hacer cotidiano, de pesca, del río, del agua que no llega al campo. Bueno, hay una de una flor, cada llanta, y que es una flor que crece en medio de la roca, ¿no? Y que tiene como la sequía o el frío duro y que igual florece y que, bueno, también, ¿no? Como de admiración a la naturaleza también. Claro. ¿Y ustedes como artistas sienten que se conectan con la naturaleza? Sí, sí, totalmente. Disfrutamos un montón de cantar estas canciones. Sí, de encontrar de dónde salió la raíz de cantarle a esta flor o de por qué cantarle al río, ¿no? De la importancia que tiene, aunque no nos demos cuenta en la vida de hoy, de la importancia que tiene en nosotros la madre naturaleza y cómo atraviesa nuestras vidas, ¿no? Es una forma también como de conocer nuestra cultura y otras culturas también de América o alguna canción que hacemos de África o alguna que hacemos de Japón, ¿no? Cómo nosotros podemos conocer a los seres humanos y otras culturas que nos enriquece un montón, claro, a través de la música, del arte. ¿Cómo relacionan estas canciones con el aprendizaje de ustedes? Sé que son educadoras, que tienen que ver no solo cantantes, sino también lo relacionan con el aprendizaje. ¿Cómo me podrían contar los métodos que utilizan ustedes? Y bueno, todo el trabajo este que venimos haciendo de trabajar con músicas anónimas tiene que ver, viene del lado de la educación, ¿no? De cómo llevar este repertorio que nos atraviesa como americanos y que habla de nuestra identidad, llevarlos al trabajo. Las dos trabajamos con niños, hemos trabajado en escuelas, Pauli también trabaja en escuelas. Entonces, cómo trabajar todo este repertorio de nuestra identidad con los niños y con los adultos también, trabajamos con adultos, ¿no? Cómo hacer presente y a veces uno piensa que es repertorio aburrido, no es un repertorio que está muy trabajado. No es comercial, ¿no? No es comercial. Exacto. Y es un repertorio hermosísimo, bellísimo. Sí, cuando, perdóname, cuando se lo mostrás a los chicos y cantás con ellos y son canciones que a lo mejor no son tan largas y que las aprenden enseguida, ellos disfrutan un montón y les encanta y te piden volver a cantarla, ¿no? Como que es algo que es muy rico desde lo musical.